Bienvenido al tutorial de Sorare, aquí te explicamos cómo puedes crear como propietario y jugar como un entrenador en uno de los juegos de fútbol fantasy más innovadores del mundo. Sorare es un revolucionario juego y mercado de fútbol fantasy que transforma a los aficionados en propietarios. Con Sorare creas tu propio equipo desde cero, ojeando, comprando, vendiendo e intercambiando cartas digitales de jugadores con aficionados de todo el mundo para ganar recompensas. Por primera vez podrás experimentar lo que significa ser propietario de un club de fútbol. A diferencia de otras plataformas de fútbol fantasy, Sorare te permite ser el dueño de tu juego. Tú gestionas tus cartas y compites con ellas semanalmente cada temporada. Y ganes o pierdas, seguirás siendo el propietario de tus cartas. ¿Suena divertido? Pues empecemos. Cuando hayas creado tu cuenta Sorare, recibirás tu primer grupo de cartas comunes. Las cartas comunes no se pueden vender o intercambiar con otros entrenadores. Además de las cartas comunes, Sorare Fútbol ofrece otros tipos de cartas diferentes. Mil cartas limitadas, cien raras, diez super raras y una única de cada jugador con licencia oficial cada temporada. Las cartas de diferentes tipos desbloquean modos de juego divertidos y diferentes en cada nivel y te dan la oportunidad de competir en distintas competiciones y torneos. Ahora ya estás listo para crear tu alineación. Los entrenadores de Sorare hacen sus alineaciones basándose en las posiciones de los jugadores en el campo. Portero, defensa, centrocampista, delantero y un jugador extra o flex, que puede ser cualquier jugador excepto el portero. Ahora ya estás oficialmente inscrito en tu competición inicial. Hay diferentes niveles por los que irás avanzando a medida que completes retos y aprendas conceptos de juego más avanzados. Hay dos períodos de competición cada siete días. A estas competiciones las llamamos Game Week. La primera Game Week comienza el martes y termina el viernes. La segunda empieza el viernes y termina el martes siguiente. Como nuevo entrenador de Sorare, dispondrás de múltiples competiciones de iniciación cuando te registres. En algunas competiciones podrás formar equipos con todos los jugadores disponibles en Sorare. En otras, habrá restricciones sobre los jugadores que puedes incluir en tus alineaciones, lo que pondrá a prueba tus habilidades de gestión. El rendimiento verdadero de tus jugadores determina su puntuación en Sorare. Cuanto mejor sea su rendimiento, más puntuación tendrán. El sofisticado sistema de puntuación de Sorare registra 48 estadísticas diferentes, desde acciones decisivas que influyen directamente en el resultado del partido, como goles, asistencias, tarjetas rojas y portería a cero, a otras más matizadas, como pases completados, regates acertados, entradas y paradas. Consulta nuestro centro de ayuda en sorare.com para obtener más información. Al final de cada Game Week tendrás la oportunidad de ganar cartas, recompensas en Ethereum, entradas para partidos, camisetas y mucho más. Cuantos más puntos tengas, mejores serán las recompensas de las competiciones que varían de una semana a otra. Además de premios, si juegas con tus cartas cada semana, ganarás puntos de experiencia o XP. Estos XP añaden una bonificación a la puntuación Sorare de tu jugador. Esto es solo el principio y estamos impacientes por ver hasta dónde llevas a tu equipo. Visita nuestro centro de ayuda, únete a nuestro Discord y síguenos en las redes sociales arroba Sorare. Hasta entonces, buena suerte en tu aventura con Sorare. Tu legado empieza ahora.